La investigación para esclarecer los motivos del homicidio de Gustavo Agüero a finales del mes pasado en Buenos Aires continúan. El principal sospechoso se encuentra detenido descontando prisión preventiva. La investigación deparó que el sospechoso del crimen se habría trasladado la misma noche del sábado 23 de agosto al sector de Naranjo en Alajuela, donde permaneció durante varios días. Con acto de las diligencias de investigación lo que nos permiten establecer es que inmediatamente el traslado en Buenos Aires, el sospechoso de apellidos Cabranza Carvajal se traslada hacia el sector de Naranjo, donde permanece hasta que logra ser detenido el pasado viernes. La denuncia por la desaparición de Agüero fue interpuesta en el OIJ de Pérez Celedón el 24 de agosto. El pasado 24 de agosto se nos formuló una denuncia por desaparición de un masculino de 43 años de edad de apellidos Agüero Matamoros, el cual la noche anterior brindó un servicio de transporte informal de personas a un masculino hacia el sector de Buenos Aires. Posteriormente, tres días después, el 27 de agosto, se nos comunica el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de don Agüero Matamoros al margen del río Terra, porque se inician las investigaciones del caso. Buenos Aires asume esta parte de la investigación a fin de poder determinar la causa y manera de muerte y en Pérez Celedón las diligencias asociadas a la desaparición de la persona, de forma tal que se trabaja en conjunto este caso. El pasado viernes se logra la ubicación y detención del principal sospechoso de este hecho. El principal sospechoso tiene un antecedente de homicidio que se produjo en abril de 1999 en Buenos Aires. Es un masculino de 46 años de edad, el cual ya había descontado prisión por el delito de homicidio. Al vehículo del fallecido se le realizarán estudios que sirvan para la investigación. Correcto, estamos a la espera de poder realizar las pericias correspondientes en este tipo de casos y que nos puedan dar mayores indicios que orienten la investigación, que en este momento está a cargo de personal de Buenos Aires. La causa de muerte de Agüero sigue a la espera de confirmación por parte de Forense. Gracias. 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 Gracias.